¿Puedo ayudarte? ¡Dick! Tengo trabajo. Solo tú puedes hacerlo. Sí, ¿qué tienes? ¿Te acuerdas del otro día en la excavación? ¿De que nos faltaba comida? Sí, Wheeler estaba de guardia. Hacía más que eso. Nos robaba a manos llenas. Se ha ido con unos hombres al campamento al norte de los lagos Patins. ¿Sabes cuál? Sí, sé cuál. Coge a ese cabrón y mátalo. Tiene un reloj de bolsillo. Aún funciona. Trae. Wheeler. Vale. Oye, Lincoln, ¿no? Eh, Dick, ya está. Dick, acelera. Dick, acelera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a él! Es aquí, tiene que ser el campamento de Wheeler. Tengo que ir a pie. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Wear! ¡Ahí está ese hijo de puta! ¡Heh! ¡Gracias! 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 ¡Vuelvo atrás! ¡Cubridme! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Ruan! ¡Es en John! No pasa nada. Apostaría que estás aquí por tu moto. ¿Puedo ayudarte? ¡Tacker! Lo tengo. Buen trabajo. Willer estará arrepentido de joder a Ada Tucker. No, creo que ahora no está para casi nada. He actualizado tus créditos. Y espera y verás. Encontraré una forma de convenceros a Buser y a ti para que os unáis. Forméis parte de la familia. Sí, pues buena suerte. ¡Gracias!